Daniel Morales Angulo es vecino de Ciudad Cortés, en Osa. Desde muy niño se sintió atraído por la música cristiana y a sus 22 años ya cosecha grandes éxitos en este género. Desde pequeño, de los 5 años, en la iglesia a la que yo asistía, ahí canté por primera vez en público, y desde ahí me empezó a llamar siempre la atención como el cantar y como esa ilusión de niño, ¿verdad? Entonces, inclusive recuerdo que cuando en la escuela nos ponían como a escribir ¿qué quieren ser cuando grandes? Entonces yo siempre ponía cantante, ¿verdad? Era como, no sé, como esa ilusión. Y ahí empezó como a crecer, ¿verdad? Como ese interés por la música y por querer, de alguna manera, empezar a experimentar en este mundo. Y ha sido bonito, o sea, como muchos altibajos, porque, bueno, como dije anteriormente, desde pequeño era, o sea, es algo que siempre ha estado como en mí, pero siempre como ese temor. Tuve una etapa en la que quería como hacerlo más, pero era como ese miedo, aparte que habían comentarios, pues como no muy agradables, ¿verdad? De que, no, esto no es lo tuyo, mejor hacer otra cosa. Entonces, como unos altibajos, pero fue algo como que siempre, no sé, como que siempre estaba ahí, y yo decía, no, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y como por ahí de los 15 años en adelante, fue que dije, creo que es un regalo de Dios, entonces dije como, ok, tengo esto, y por miedo a lo que dirá la gente, no puedo como callarme o como estar con ese temor siempre. Entonces, empecé como a cantar más, y lo hacía en iglesia, si me invitaban a algún lugar iba, y así, así, hasta que, de así fui perdiendo el miedo, y también creo que eso ayudó, como a que mi voz mejorara, ya que lo practicaba con mayor frecuencia, y entonces, hasta que decidí entrar a clases de canto, como para poder ejercerlo, o hacerlo de una manera un poco más profesional, y que, y no sentirme también como tan cohibido a la hora de cantar en algún lugar, o ir a grabar algo. Sí, sí, no, no porque yo lo disfruto mucho, creo que, que lo que siento, y lo que experimento, siempre que canto, es algo que me, que me lleva como a otro nivel, siento yo, pero ha sido un reto, porque en muchas ocasiones la gente espera otra cosa, digamos, y, y tal vez, cuando, me ha pasado, porque hay que ser sinceros, que, uno siente que tal vez, X proyecto no tuvo tanto éxito, verdad, según, y tal vez lo que la gente cree, que, que tiene que ser el éxito, he recibido comentarios, si haces música, de otro tipo, como tal vez, creo que pegarías un poquito más, pero, y no es como que esté, diciendo que la otra música, es mala, no, nada que ver, pero es a lo que yo me quiero dedicar, entonces, me he autodicho, y me he recordado como, tengo que permanecer, en lo que, o sea, en lo que quiero, y, y disfrutarlo, no frustrarme, como, cuando llegará el día, que, que va a pasar esto, cuando, si no disfrutarlo, y cada vez que lo hago, disfrutarlo, y a donde vaya, hacerlo con el mismo amor, como, en cualquier otro escenario, o cualquier otro lugar. Morales, es el autor de sus canciones, y se siente satisfecho, con los resultados, de temas, que lograron sonar, a nivel internacional. Si, escribo, bueno, canciones he escrito un montón, pero, expuestas, tres de momento, la primera, se titula, vuelvo a ti, esa la escribí yo, con el, el productor que traje, si corregimos, porque bueno, era la primera canción, entonces, había como, frases que no llegaban a calzar, la segunda, si ya la escribí yo, completamente solo, ya luego se la presenté, al otro productor, con el que trabajé, entonces, yo pongo la letra, y el productor ya pone, la melodía, y la música, y todo eso. La segunda se llama, rescatame, y, igual fue, creo que, fue una de las canciones, como más sinceras, igual, la escribí yo, y la tercera se llama, en tu presencia, que salió hace poco, el año pasado, a finales del año pasado, y igual, fue escrita por mi persona, y, y todo, y, lo mismo, yo llego, y digo, como, ok, quiero como algo así, o que te parece, como un ritmo parecido a eso, entonces, ya el productor empieza, como a, a exponerme sus ideas, y al final, los dos llegamos, como a una conclusión, y decimos, como, ok, esto es lo que queremos. Vuelvo a ti, y rescatame, fueron las dos que sonaron fuera del país, pero, la historia, es como, es muy bonita, porque recuerdo que, cuando, vuelvo a ti, no era una canción que yo escribí para, para sacarla, digamos, o para subirla a las plataformas digitales, ni para compartirla, simplemente la escribí de una experiencia personal, la tenía ahí en una libretita, como hago con muchas otras canciones, pero, no sé por qué, como que, me llamó la atención, un día se la enseñé a mi hermana, y entonces, ya ella, me dice, y por qué no la trabajas, y por qué no la producís, pero, yo siempre, tenía en mente, producir música, y hacer música, pero, yo sentía que aún, no era como el momento, o sea, yo decía, no, por ahí, cuando esté más grande, y tenga tal vez más conocimiento, ¿verdad?, y sea un poco más profesional, y mi hermana, literal, o sea, yo le dije, no, 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 más adelante, y como a la semana, me dice, hablé con una persona, y me dijo que él te la produce, y te cobra tanto, y eso y lo otro, y yo, entonces, fue un reto, como dije anteriormente, porque era la primera canción, estaba, nunca había grabado un estudio, entonces, tenía muchos nervios, y, y era también como ese miedo de, de, en cierto modo, qué va a decir la gente, era como, será que a la gente le va a gustar, y será que sí, y salió, y recuerdo que, fue como súper impactante para mí, porque, en eso, me salió, y como a los 15 días, me enviaron un mensaje de una radio de Colombia, y yo, me quedé así como, o sea, qué es esto, verdad, y luego, me escribieron de una radio de Venezuela, me escribieron de, de otra de Colombia, me escribieron dos de Colombia, una de Venezuela, y una de Panamá, entonces, yo me quedé así como, o sea, qué es eso, porque jamás me esperé como esa, y bueno, y fue una experiencia súper bonita, tuve la oportunidad de, vía online, verdad, hablar con esas personas, y contarles, y vuelvo a ti, estuve entre las, días más escuchadas, durante un mes, en Colombia, entonces, para mí fue, algo súper impactante, y yo dije, o sea, di un regalo de Dios, completamente, y igual fue con rescátame, cuando saqué rescátame, me escribieron de Colombia, me escribieron de Venezuela, de Cuba, por cierto, para rescátame, me escribieron de Cuba también, y lo mismo, me apoyaron, y todo, y fue, y también, con rescátame, fue muy bonito, porque, algunos artistas, cristianos, costarricenses, que yo, o sea, que uno dice, o sea, que tal vez uno dice, como no, o sea, que le va a estar llegando a X persona, me escribieron como, hola, felicidades por tu canción, está muy bonita, entonces, ahí es donde decís, hay que arriesgarse, y hacer las cosas, y no quedarse como, con ese miedo, de que va a pasar, el joven artista, trabaja actualmente, en el lanzamiento, de dos importantes proyectos, ok, si, estoy trabajando, una nueva canción, se llama, mi buen pastor, y bueno, estamos, iniciando la apenas, entonces, de momento, no sé, en qué mes va a salir, porque bueno, todo eso es un proceso, pero ya, 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 ya bastante avanzada, entonces, espero en Dios, que pronto pueda salir, y también, pronto voy a, a trabajar en otro proyecto, en mi canal de YouTube, donde voy a tener, igual, algo como esto, invitados, y vamos a estar hablando, con algunas personas, y entrevistando, y, y escuchando un poco, la historia de algunas personas, también vamos a tener, invitados profesionales, como psicólogos, para hablar de algunos temas, y entonces, para que estén super pendientes, también a mi canal de YouTube, que por cierto, aparezco como Daniel Morales, y si quisieran suscribirse, en Instagram, me pueden encontrar, igual como Daniel Morales, y en Facebook, me pueden encontrar, como Daniel Morales también. Finalmente, envió un mensaje, a todas aquellas personas, que tienen sueños, y que no luchan, por hacerlos realidad. Yo creo que, y lo que siempre le digo, a la mayoría de mis amigos, es, eh, mandate, hacerlo, en ocasiones esperamos, a tener, ciertos, eh, recursos, a tener, una super cámara, un super estudio, eh, los mejores micrófonos, y es hacerlo, o sea, no sabes, a qué te puede llevar eso, y que no te canses, que, tu tiempo, y tu momento, va a llegar, es, seguir, y seguir, y seguir, y seguir, y, y no frustrarse, por decir que, es que no, esto no tuvo tanto éxito, no me salió tan bien, sino disfrutar cada proceso, y, y seguir, o sea, y mandarte, no tener miedo. Igual, eh, este mensaje también se lo quiero dar, como específicamente, a la gente, o a los jóvenes, o a cualquier persona en general, de la zona sur, en muchas ocasiones, tendemos como a tener, no, que yo soy de acá, y que aquí no hay tantas oportunidades, no hay tantas oportunidades, búscalas entonces, y, y empezar a trabajar con lo que tenés. Daniel, que su mensaje positivo, continúe llegando por medio de la música, a muchos lugares. no hay tantas oportunidades, ¡Gracias!